Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Viernes 21 de junio. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias que comenzamos contándoles que la Policía Nacional está investigando si unos restos óseos que han aparecido en una zona de Cañar, en Gandía, pertenecen a Esther Estepa, una mujer sevillana que lleva desaparecida desde el verano de 2023, así como la presunta implicación de su muerte de Dinamita Montilla, actualmente en prisión como presunto autor de otro asesinato de un joven en los montes de Málaga. Montilla fue condenado a 123 años de cárcel por cuatro homicidios ocurridos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987 y ahora ha sido detenido por la muerte de un estudiante de apenas 21 años que fue presuntamente asesinado de un tiro por la espalda y posteriormente rematado en el suelo el 30 de agosto de 2022. El acusado negó la auditoría de este crimen en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga que lleva el caso y que acordó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. El Tribunal Constitucional deliberará sobre los recursos que presentaron los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chávez contra la sentencia de los SERE por la que se les condenó a seis años de cárcel por prevaricación y malversación y nueve años de inhabilitación por prevaricación respectivamente. El Pleno estudiará ambos recursos después de que esta semana haya resuelto ya los de los exconsejeros José Antonio Viera y Magdalena Álvarez. En el caso de Viera lo desestimó al considerar que su redacción era genérica mientras que en el caso de Álvarez lo estimó parcialmente al anular la condena y ordenar a la audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia que rebaje la pena. El mismo 16 de julio el Tribunal abordará los recursos de amparo del exconsejero Gaspar Zarrías y del exviceconsejero Antonio Vicente Lozano condenados a inhabilitación por delitos de prevaricación así como el de Juan Márquez Contreras condenado por delito de prevaricación y malversación. La consejera de Fomento y Vivienda ha visitado las obras del metro en su prolongación hacia el Hospital Civil. Los trabajos arrancaron formalmente en enero aunque será el 3 de julio cuando entren en acción las máquinas pantalladoras que van a ir dando forma a los túneles soterrados hasta completar el trazado de casi 2 kilómetros hasta el futuro tercer hospital. Durante este mes de junio se va a llevar a cabo el desvío de los servicios afectados y a partir de julio el tráfico de la zona se verá afectado por cortes como el de calle Hilera en sentido oeste entre Almengual de la Mota y Alonso de Palencia. Tampoco se podrá usar el coche en el sentido oeste en Hilera entre Alonso de Palencia y Monseñor Carrillo Rubio. Ahora la Junta de Andalucía está trabajando la licitación de la segunda fase del trazado entre Hilera y Trinidad con un coste estimado de unos 48 millones. La tercera fase entre la Trinidad y el Hospital Civil está valorada en 52 millones de euros. Por último la consejera añade que está ultimando un pliego de condiciones para contratar un estudio que analice futuras ampliaciones del suburbano como por ejemplo Ciudad Jardín o el Palo Rincón de la Victoria. La semana que viene empezarán a llegar maquinaria y el resto de material para el día 3 de julio iniciar algo tan importante como es el inicio de la construcción y excavación de las pantallas. Será un hito en el mes de julio y el siguiente en el mes de septiembre que finalizaremos con esa parte de pantalla. Quiero también anunciar y resaltar este día que estamos ya ultimando el pliego para licitar la segunda fase de esta ampliación del Metro de Málaga. Creo que es un compromiso que tiene la Junta de Andalucía, un compromiso que tiene el presidente de la Junta de Andalucía y nosotros estamos haciendo todo lo posible para en tiempo récord que no se pare la maquinaria. Aprobado el decreto con las tres primeras líneas de ayudas de Andalucía Trade por 244 millones. Las empresas andaluzas podrán solicitar las ayudas en el mes de julio que serán para desarrollo industrial y para IMASDEMAS y empresarial. Las tres primeras líneas de ayudas suman incentivos por 244 millones de euros. Estas subvenciones forman parte de los programas de incentivos. El programa de desarrollo industrial dotado en este decreto con 206 millones de euros y el programa de IMASD empresarial para el que se destinan en esta ocasión 45,6 millones de euros. Estas ayudas se nutren de fondo del programa europeo FEDER 2021-2027. Desde el Ejecutivo andaluz, como les decía hace un momento, trabajamos con un objetivo claro, consolidar una industria andaluza que sea sólida, que sea competitiva, seguir mejorando Andalucía. No podemos perder ni un solo proyecto de inversión en nuestra tierra por falta de financiación, ni uno solo. Y aquí los fondos europeos juegan un papel fundamental. Ponemos a disposición del tejido productivo de Andalucía unos incentivos que cuentan con las máximas garantías jurídicas para dar certidumbre al inversor, para ofrecer una respuesta ágil y eficaz a las necesidades de los empresarios. El primero de estos programas, dedicado al desarrollo industrial, contempla ayudas orientadas específicamente a la industria que tienen como objetivo aumentar el tamaño de las empresas y su competitividad. Por su parte, la segunda línea de incentivos está destinada a la puesta en marcha de pequeñas empresas. Tiene una dotación de 7,5 millones de euros y pueden solicitar las ayudas pequeñas empresas y microempresas. Por último, el objetivo de las ayudas del programa de I+, D+, I empresarial es facilitar la colaboración entre pymes y grandes empresas y apoyar la innovación y la investigación como estrategia para fortalecer el crecimiento del empresario andaluz. El Gobierno aprobará el próximo martes la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0% a partir de julio. Lo incluye de manera permanente en el grupo de bienes de primera necesidad que aplican, el tipo superreducido. La rebaja del IVA del aceite de oliva al 0% será a partir del 1 de julio si se aprueba en Consejo de Ministros el próximo 25 de junio. El Ejecutivo ya rebajó el aceite de oliva del 10 al 5% en 2023, una medida que ahora se intensifica para dejar el IVA en el 0%. Además, Hacienda ha decidido que de manera permanente el aceite de oliva pase a formar parte del grupo de productos de primera necesidad como el pan, huevos, verduras y las frutas. De este modo, el aceite de oliva formará parte de manera estructural de los bienes y servicios que aplican un IVA superreducido del 4% en condiciones normales, en lugar de situarse en el grupo de bienes que aplica el IVA reducido del 10% en condiciones normales. Para Hacienda, esta medida tiene como objetivo proteger e incentivar el consumo de aceite de oliva, cuyo precio se ha encarecido recientemente como resultado de la sequía, entre otros motivos. De hecho, según el INE, el aceite de oliva era en mayo un 62% más caro que un año antes y acumula un repunte del 198% desde enero del año 2021, lo que significa que su coste casi se ha triplicado en los últimos tres años. En valores mensuales, el aceite de oliva bajó su precio un 2,1% en mayo respecto al mes anterior, registrando su primer recorte mensual desde enero del año 2023. El Gobierno prepara una oferta de empleo público récord para 2024, con 40.121 plazas. El sindicato CSIF asegura que no va a solucionar el déficit de plantillas. El documento lo avanza el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública y supondrá una convocatoria récord de empleo público con 40.121 plazas, la mayor en la historia del país. Unas 21.000 de las mismas serán de turno libre, por lo que si se cumplen los requisitos básicos se puede optar a plaza, aunque no esté trabajando para la Administración Pública. Otras 10.600 son de promoción interna y unos 8.500 puestos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La previsión es que el Consejo de Ministros apruebe definitivamente esta oferta de empleo público para 2024 a lo largo de este mes de junio. Será a partir de entonces cuando se conozca con exactitud tanto el número de plazas como las características de los puestos ofertados y los requisitos. El Ministerio de José Luis Escrivá baraja que esta cifra supondrá la creación de empleo neto. En otras palabras, el número de puestos ofertados es superior a las vacantes que se producen por la jubilación de los funcionarios. El Gobierno ha elevado a 264 millones de euros el pago de las ayudas a tierras de cultivo de secano, arroz y tomate de industria, de los que Andalucía recibirá más de 1,4 millones de euros. Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que ha publicado una nueva resolución para el abono de 5 millones de euros a 1.191 nuevos agricultores en la comunidad autónoma para compensar por las dificultades debidas a la sequía y a la guerra en Ucrania. Agricultura ha agregado que las ayudas serán ingresadas en las cuentas bancarias de los agricultores durante este mes de junio. El PSOE destaca los 21 millones de euros que destina en Málaga el Gobierno para el Programa de Fomento de Empleo Agrario en 2024. Destaca el compromiso de los socialistas con la generación de empleo. En una visita antequera, el secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, ha resaltado que desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno de España en el año 2018, el Ejecutivo Central ha aumentado un 24% los fondos para el Programa para el Fomento del Empleo Agrario o PCEA. En cifras, 21 millones de euros van a llegar a la provincia este 2024. Compromiso con el interior y con los municipios y a la vez generación de empleo, porque al financiar estas obras con un plan de empleo que obtiene 21 millones de euros, se pagan lo que son las contrataciones que se tienen que realizar por parte del Ayuntamiento y que la Diputación participa en la elaboración de los proyectos. En definitiva, si hay un Gobierno socialista al frente del Gobierno de España, se demuestra compromiso. Compromiso con las mejoras, con las mejoras de forma social en lo que es la generación de empleo con más de 21 millones de euros, pero también en lo que son las infraestructuras en nuestro municipio. Por su parte, el diputado provincial socialista y alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, ha puesto de manifiesto la diferencia entre un Gobierno de España socialista y las administraciones gobernadas por el Partido Popular como la Diputación Provincial. El Gobierno del Partido Popular y la Diputación de Málaga invierte casi un 75% en las poblaciones mayores de 20.000 habitantes, casi 20 millones de euros lo que lleva invertido la oficina del alcalde y tan solo lleva 4 millones de euros aproximadamente en los municipios menores de 20.000 habitantes, que es a lo que verdaderamente se tenía que dedicar la Diputación de Málaga, la Diputación que gobierna el Partido Popular y el señor Salado. La Playa de la Misericordia de la Capital acoge la velada de San Juan con fuegos artificiales, música y el JUA. La subida de los precios del aceite es el tema elegido para el JUA municipal, que será quemado en la noche de San Juan de este 2024. El JUA sobre el aceite y el espectáculo que conforman la velada de San Juan están organizados por el Ayuntamiento malagueño a través del Área de Servicios Operativos, Fiestas y Playas y se va a celebrar el domingo 23 de junio. La quema del JUA tendrá lugar en la Playa de la Misericordia, en el Paseo Marítimo Antonio Banderas, a la altura de la Glorieta 1 de Mayo. La fiesta comenzará a las 10 de la noche con baile a cargo de la orquesta A Compás. A la medianoche comenzará el espectáculo del JUA con efectos especiales. Terminados los efectos, comenzará el espectáculo pirotécnico disparado desde el espigón de la térmica. Serán 3.021 unidades de disparo con 730 kilos de materia explosiva. Los artificios se desplegarán en el cielo durante 14 minutos de duración en cinco fases. Al finalizar el espectáculo pirotécnico se va a reanudar el baile con la orquesta hasta la una y media de la mañana. Por último, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña en redes sociales para que la ciudadanía tenga un comportamiento responsable y mantenga limpias las playas. El lema, este año, celebra, recoge y respeta. La Junta gestiona 6,1 millones para atender a 3.174 refugiados ucranianos sin recursos económicos. Las ayudas se basan en una prestación de 400 euros durante seis meses y 100 euros más por cada menor para cubrir necesidades básicas. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la gestión de 6,1 millones de euros a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, destinados a ayudas económicas directas para refugiados ucranianos carentes de recursos suficientes. Esta ayuda se basa en una prestación de 400 euros mensuales durante seis meses, a lo que se añaden 100 euros más por cada menor a su cargo. A través de una concesión directa a Cruz Roja Española en Andalucía, el Gobierno andaluz ha gestionado estos 6,1 millones de euros que han permitido ayudar a un total de 3.174 personas refugiadas procedentes de Ucrania como consecuencia de la invasión rusa, una ejecución del 99,3% de la subvención estatal recibida. De este modo, el convenio de colaboración entre la Junta y Cruz Roja Española ha hecho posible que se llevara a cabo la gestión de esta ayuda que suponía no solo su tramitación, sino superar también la barrera idiomática. Y también son noticias en esta jornada de viernes otros temas que a continuación los resumimos a modo de breves. La Universidad de Málaga ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de un estudiante del Máster Erasmus Mundus en Tecnologías de la Traducción e Interpretación. El joven de 27 años falleció este pasado miércoles tras caer desde un acantilado en Nerja. Green Cities y SMoving abren el plazo para participar en la primera edición de los Smart City Awards, una iniciativa que tiene como objetivo reconocer y premiar los mejores proyectos desarrollados por ayuntamientos y diputaciones españoles en materia de ciudades inteligentes. Las ciudades interesadas deberán cumplir con una serie de requisitos para participar, como ser un municipio de ámbito nacional, cumplimentar correctamente el formulario de inscripción y que el proyecto o iniciativa esté implementando en vías de ello. La compraventa de viviendas en Andalucía en abril ha aumentado un 33% respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 24% a nivel nacional, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 11.552 operaciones. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 31,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. La cifra de negocios de la industria creció en Andalucía un 22,8% en abril respecto al mismo periodo del año anterior, 8,6 puntos más que la media nacional, que fue del 14,2%. A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria se disparó un 14,2% en abril en relación al mismo periodo de 2023, su mayor alza desde octubre de 2022. Menos de 24 horas para el partido frente al Nastic, que mantendrá en un puño a toda la afición malaguista. Los de Pellicer tienen que ganar o empatar para lograr subir a segunda división. La plantilla del Málaga viaja rumbo a Tarragona, donde se medirá al Nastic el sábado desde las ocho y media de la tarde en la final de los play-off de ascenso a segunda, que les permitiría volver al fútbol profesional. Los de Pellicer llegan al nuevo estadio con ventaja tras imponerse en la Rosaleda 2-1 con doblete de Roberto. La expedición malaguista ha contado con el aliento de un grupo de aficionados que se ha desplazado esta tarde al aeropuerto para despedir al equipo. Además, medio millar de socios y peñistas estarán en las gradas del estadio terraconense. Desde la capital, cerca de 12.000 seguidores apoyarán al conjunto blanque azul en la distancia a través de las pantallas que se han instalado en el recinto ferial de Cortijo de Torres. El Málaga llega a la final por el ascenso sin apenas bajas y con mucha motivación para ganarse un puesto en segunda división. El entrenador del Málaga aseguraba en rueda de prensa que es el partido más importante de su vida. Pellicer insiste en que van a dar hasta la última gota de sangre y sudor por su gente. A nivel personal y profesional. Luego hay otras cosas más importantes en la vida. No es todo fútbol, pero a nivel de lo que vivimos, se lo decía, siete días, chicos. Entonces, vamos a dar el último esfuerzo. Nuestra última gota de sangre, de sudor que tenemos ahí la vamos a dar con toda el alma por toda la gente que ha estado ahí, por todas las situaciones que hemos vivido. Y eso, ese brillo, pues me emociono y es lo que queremos, ¿no? Desde la emoción, tranquilidad y dar nuestra mejor versión para, sobre todo, saber que vamos. Y vamos a sufrir, preparados para sufrir, para disfrutar lo que hemos vivido en La Rosaleda estos últimos tres partidos. Tenemos que ir a por el partido y buscar ese primer gol. Que van a haber 500 personas, pero que detrás tenemos miles y miles y miles que van a estar alentándonos. Y en esos pequeños detalles nosotros tenemos que estar muy centrados y focalizados, como digo, ¿no? En el verde, todo lo externo olvidarse y esa va a ser la clave. Es un partido a 90 minutos, ¿no? Con la posibilidad de que pueda haber algo más. Y nosotros vamos, sobre todo, con la idea que sean 90 minutos para llevarnos con la idea de conseguir la victoria. Y una buena noticia. España ya está en los octavos de final de la Eurocopa. Tras desplegar un fútbol de mucha calidad ante Italia. Lo paradójico es que les ha superado debido a un autogol del central italiano Cari Fiori. Una anécdota, porque España jugó de manera espectacular, dominando la pelota. Solo le faltó la guinda del gol. Se da la circunstancia que, según una encuesta reciente, más del 60% de los aficionados de la selección española antepone el resultado a la forma de jugar. O lo que es lo mismo, valora más ganar que jugar bonito. Un claro ejemplo es el España-Croacia de la semana pasada. Victoria clara de la Roja ante la tercera clasificada del último Mundial. Y, sin embargo, durante el partido de la selección española tuvo menos posesión que el rival. Algo que no ocurría hace muchos años. Atrás quedó el tiquitaca, el juego de posición o la salida de balón. Los propios integrantes del combinado nacional lo tienen claro. Estilo, el que te lleve a ganar. La selección ya tiene seis puntos y las matemáticas no fallan. Acabará como primera de grupo. Málaga acoge el Campeonato de España de Waterpolo en categoría infantil. Una competición que reúne en el Inacua a más de 600 deportistas de 40 equipos masculinos y femeninos. El Campeonato de España de Clubes de Waterpolo infantil masculino y femenino se celebra hasta el domingo en el Centro Acuático de Málaga. Se disputarán un total de 110 partidos que congregarán a más de 600 deportistas de 40 equipos de todo el país. La organización de ambos eventos por parte de la Real Federación Española de Natación y el Club Deportivo Waterpolo Málaga cuentan con el patrocinio institucional del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, junto con la Fundación Unicaja, Inacua y Sol Sport. La competición supone una gran oportunidad de disfrutar del mejor waterpolo y seguir dando a conocer este deporte, además del impacto económico que supone para la ciudad. El Club Deportivo Waterpolo Málaga estará presente en los dos cuadros de competición para corroborar el gran trabajo de cantera que está realizando, así como los excelentes resultados cosechados en las Ligas Andaluzas de estas categorías, presentándose como flamantes campeones autonómicos. La previsión meteorológica para la jornada de este sábado nos deja cielos totalmente despejados y probabilidad de nubosidad en las sierras, temperaturas estables, leve ascenso en las máximas y leve descenso en las mínimas. Más vientos de componente este. Un apunte más antes de despedirnos. Recordarles que el CAC Málaga La Coracha acoge la exposición de las obras seleccionadas como finalistas de la Muestra Joven de Artes Visuales Málaga Crea. La muestra consta de un total de 19 obras de 15 artistas escogidos, entre más de 122 piezas inscritas, abarcando diferentes disciplinas artísticas como escultura, instalación, fotografía, pintura, dibujo, videoarte, grabado y obra multidisciplinar. Quedan muy pocos días para disfrutar de estas obras, en concreto hasta el próximo día 23 de junio. Con esas imágenes nos despedimos. Gracias por su atención. Que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes. Gracias. 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 Gracias.